¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos fantásticos? Yo soy su amigo Guita, el payasito. Y estoy bien contento porque vengo a sorprender a mi amiguita Sara Rebeca. Ella está estudiando y vamos a sorprenderla. Le traemos un regalote. Vamos, acompáñenme. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Estoy bien contento porque ya estoy contento. No, porque ya llegué. Estoy contento porque ya llegué y estoy aquí porque allá afuera está haciendo un calorón. ¿No sabían que está haciendo un calorón? ¿Y saben por qué? ¿Por qué es tiempo de calor? Guito el payasito. ¿Cómo me llamó? Guito el payasito. Y estoy contento porque hoy es cumpleaños de un día bien bonito. Y se llama... ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Dónde está Rebeca? Fuerte el aplauso para Rebeca. ¡Hola, Rebeca! ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué te echas aire? Se está echando aire así. Oye, Rebeca, aquí traigo tu regalo. ¿Lo quieres? No, sí lo quieres. Ya me di cuenta que tienes. Entonces, ¿sí lo quieres? No, sí, sí lo quieres. No, sí, ahora sí, ten. No, ten, hermosa, ten. Fuerte el aplauso para Rebeca. Oye, Rebeca. Ya te cantaron las mañanitas. No te han cantado las mañanitas. No, no te han cantado las mañanitas. Pues vamos a cantarle a las mañanitas fuerte. El que no cante le voy a dar un beso. Ok, una, dos, tres, tres. ¡La mañanitas que cantó! ¡A las niñas más bonitas se las canta! ¡Vos pasis! ¡Despierta, Rebeca, despierta! ¡Viva! ¡A aquella mañanita! ¡Nació! ¡Y a los pasajarillos! ¡Cuatro a una ya se me dio! ¡Bravo! ¡A una porra, una porra! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡Se vega, se vega! ¡La, la, la! ¡Rebeca! Ya me emocioné yo aquí solo como me... Aquí lo vamos a poner, mira, en lo que, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Te tengo una sorpresa. ¡No! ¿Y tú por qué te haces así? ¡No! Se me hace que el que le quiera dar el beso es otro. ¡Ah, ya se hizo para abajo! ¡Oiga, estoy contento! ¡Estoy bien contento! Se nota que estoy contento, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Oiga! ¿Te iba a decir, te gusta la magia? ¡Sí! ¿A ustedes les gusta la magia? ¡Sí! ¿Y les gusta que aparezcan cosas? ¡Sí! ¿Y luego las desaparezcan? ¡Sí! ¿Y luego las vuelvan a aparecer? ¡Sí! ¿Entonces se hubieran traído un mago y yo nomás soy payaso? ¿Para qué me están haciendo nada? ¡No, no! ¡Pero sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!